Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Melvin Richardson, jugador importante y clave en la primera victoria del conjunto de Mauricio Baez. Melvin, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes, una vez más, por darme la oportunidad. Salimos ahí a dar todo todo y a entreganos y sacar el juego porque habíamos perdido el primero y hoy ya empatamos la serie. Te vemos saliendo desde la banca, como ha sido prácticamente toda la temporada, haciendo un buen trabajo. Tú como veterano en este equipo, ¿qué le estás impregnando aparte de tu defensa y tu ofensiva a este conjunto de Mauricio Baez? Mira, pues tuve que trajeron un hombre alto para nosotros para que nos pueda ayudar más en los rebotes. Tengo que venir del banco a hacer ya el trabajo, después de... pero no importa, estamos aquí para hacer el trabajo y quedar campeones, Dios mediante. Se fueron debajo en la primera mitad, luego vinieron y repuntaron en el tercero y ganaron el partido. ¿Cuáles fueron las estrategias que le planteó el dirigente Melvin cuando se fueron a la pausa? Apretar un poquito más en la defensa y estábamos un poquito erráticos a la ofensiva, pero mejoramos y nos enfocamos en aceptar la pelota, como se debe, y defender. ¿Qué puede esperar ahora la fanaticada de Mauricio Baez y de Villajuana, de un jugador como Melvin Richardson en lo adelante? Darlo todo, darlo todo por el equipo, por la barriada. Vamos a quedar campeones, Dios mediante, que sigan apoyándonos, que no se dejen caer. Fue un juego, ya empatamos la serie, esto está 0 a 0. Gracias Melvin por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes, gracias, gracias.